Con pasión por la brazuela No me lo dejo de tu padre No me lo dejo de tu padre Con pasión por la brazuela Con la brazuela No me lo dejo de tu padre Porque te dejé la barra No me lo dejo de tu padre No me lo dejo de tu padre No me lo dejo de tu padre Por la brazuela Me lo dejo de tu padre Porque te dejé la barra No me lo dejo de tu padre 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 No me lo dejo de tu padre